Queridos vecinos, hoy encontrarán una cartilla de orientación tributaria que es algo que todos los años les entregamos a ustedes como parte de una orientación de lo que hay que pagar durante este año que viene, que es el año 2018. Todos los años la participación de los vecinos es muy importante para poder hacer las obras que venimos realizando en Miraflores. Por ejemplo, este año que estamos cerrando, el 2017, hemos hecho obras de notable envergadura. Por ejemplo, tenemos la Casa de la Juventud Prolongada o la Casa del Adulto Mayor que está en la cuadra 2 de la calle Tobar. Es un lugar de esparcimiento, de encuentro, de intercambio que no tiene parangón con ningún otro lugar, ni en Lima, ni en el resto del país. Pero eso se ha hecho gracias a tu participación, a tu contribución. Así como también nuestra moderna Central de Seguridad Ciudadana con la incorporación de una central de monitoreo de tráfico para poder mejorar la calidad de vida de las personas que nos movemos por el Distrito de Miraflores. También hemos hecho una serie de cosas como, por ejemplo, obras en pistas, veredas, mejoramiento del entorno urbano y zonas que se han peatonalizado también para darle a los ciudadanos que caminan la mejor posibilidad de desplazarse en el Distrito. Al margen de una serie de programas, de una serie de elementos que tienen que ver con la educación, la cultura, con la salud en el Distrito. Pero fundamentalmente también muchísima inversión en el tema de seguridad ciudadana. Durante el año hemos invertido mucho dinero en temas que están vinculados, por ejemplo, con la compra de motos y otros activos que se han puesto al servicio de los serenos y de la Policía Nacional. Por eso, con estos ejemplos, quiero que tú sepas cómo estamos invirtiendo y quiero agradecerte también de lo que significa esa gran inversión para poder realizar todas las cosas que nos hemos propuesto dentro de la planificación para construir esta ciudad que todos queremos y llevamos en el corazón.